El tiempo, cosa misteriosa, poderosa y cuando lo desafías, peligrosa. Creo que lo voy a pensar. ¿Cómo le apalto? ¿Cómo le apalto? ¿Cómo le apalto? El tiempo es un tesoro precioso. Dedicarle tiempo a las cosas que hacemos y a las cosas que amamos realmente es toda una oportunidad. Así que a disfrutar. Cuando pienses en tu alimento, en ese momento también que estás por compartir con otros, con tus afectos, así tus alimentos sean diferentes elecciones a las de ellos. Siempre es importante ponerle la cuota de afecto, la cuota de amor y la cuota de comunicación. Especialmente porque nuestros alimentos representan, en algunos casos, nuestra medicina. Gracias. 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 Gracias.